Así quedó el autobús donde viajaban 18 estudiantes del Liceo Pacífico Sur. Por razones que se investigan, la unidad se salió de la vía en el sector de San Buenaventura sobre la carretera costanera en Osa. Según los datos que se manejan sobre este caso, de los 18 estudiantes, dos fueron llevados al centro médico con heridas leves y siete más trasladados para una mejor valoración médica. A la hora del accidente, el bus se movilizaba sentido Uvita, Ciudad Cortés. Una falla mecánica podría haber ocasionado el percance. Se conoció que la unidad tiene todos los documentos en regla, mientras que al conductor se le hizo la prueba de alcohol, que resultó negativa. ¡Gracias!